El presidente Enrique Peña Nieto llamó a todos los mexicanos a continuar realizando esfuerzos que permitan seguir moldeando y edificando una nación grande, moderna y potente. El presidente Donald Trump rindió este lunes 28 de mayo homenaje a los soldados de Estados Unidos muertos en combate y a sus familias, al presidir en el Cementerio Nacional de Arlington las conmemoraciones a través del país en el marco del Día de los Caídos. A partir de este lunes 28 de mayo y hasta el próximo 1 de junio, se lleva a cabo la quinta edición del Hot Sale, campaña que busca aumentar el interés de los mexicanos por el comercio electrónico. El precio del kilo de aguacate subió hasta 63.50 pesos en algunas tiendas de autoservicios, debido a la escasez del producto agroalimentario y a la alta demanda del mercado de Estados Unidos. La cantante neozelandesa Lord, la banda estadounidense Nine Inch Nails y el cantante británico Robbie Williams son los artistas principales para la novena edición del Festival Corona Capital, que se llevará a cabo el 17 y 18 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Lo mejor de la danza a nivel mundial estará presente en el espectáculo Despertares, encabezada por el bailarín mexicano Isaac Hernández, que dará función en el Auditorio Nacional el 25 de agosto. Inicia el partido amistoso de preparación entre las selecciones de fútbol de México y Gales, que se disputa en el Estadio Rose Bowl en la ciudad de Pasadena. Este es el primero de tres duelos que sostendrá el tri en la recta final de su preparación para disputar la Copa del Mundo Rusia 2018, en la que debutará el domingo 17 de junio ante Alemania en el Estadio Luzhniki, en Moscú.